... Hace casi cinco lustros, Carlos Salinas de Gortari corrió a esconderse a Cuba, donde su amigo Fidel Castro lo protegió de lo que él llama una injusta persecución por haber provocado aquella crisis que le ganó el peso frente al dolo. La de 1994, que usted seguramente recuerda. Hoy, 25 años después, casi cinco lustros después, su hijo Emiliano Salinas también huye a Cuba. Y según han dicho quienes le conocen, lo ha hecho porque se encuentra devastado de tanta publicidad negativa que ha recibido en los últimos días debido a su participación en la secta sexual Nexium, en la cual era un acarreador de mujeres para el disfrute de Keith Ranier. ¿Devastado? ¿Verdaderamente devastado o culpable? ¿Por qué hay acusaciones en su contra que se escucharon durante el juicio de Ranier allá en Brooklyn y que, pues, lo señalan como cómplice del líder de Nexium? ¿Es una treta guisachera para declararse incompetente y no acudir ante el llamado de las autoridades estadounidenses que lo podrían citar en breve? ¿Cómo lo vio usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en MX en la televisión en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches. ¡Gracias!